El edificio de la Contraloría que fue incendiado el sábado, aún está a cargo del cuerpo de bomberos que analiza si el sitio ya es seguro o no. Mientras se evalúan los daños, los funcionarios de la institución trabajan en oficinas prestadas. Francisco Garcés nos cuenta más. Las seguridades en el complejo de la Contraloría se incrementaron este martes. La policía resguarda los edificios para impedir el ingreso después del incendio provocado el sábado por un grupo de manifestantes que entró por la fuerza. Los bomberos realizan inspecciones para analizar si la estructura es segura. Y sólo cuando eso se compruebe, los fiscales podrán ingresar junto con policías de criminalística para los peritajes correspondientes. El ataque del sábado fue el segundo que sufrió la Contraloría, ya que el lunes anterior un grupo de personas ingresaron y se sustrajeron bienes que la Contraloría cuantificó en 200 mil dólares, según consta en la primera denuncia presentada en Fiscalía. En el ataque del sábado fueron destruidas varias áreas claves, entre ellas la Dirección de Responsabilidades, la Secretaría de Gestión Documental que mantiene los archivos y el área de cauciones. Así consta en la segunda denuncia presentada por la Contraloría, aunque el incendio estuvo activo hasta el lunes y destruyó otras áreas. Cuando la Fiscalía y la Policía determinen los daños, el edificio será devuelto a la Contraloría que reclamará una póliza con seguros Unión, que está vigente hasta el 2020. Mientras tanto, la institución trata de recobrar la normalidad. En los próximos días, su página web estará habilitada con todo el archivo digital de documentos e informes de auditoría, y la atención al público se reanudaría este lunes. Por lo pronto, las autoridades buscan dos edificios en los que se alojaría a los funcionarios, quienes al momento trabajan en varias oficinas locales y viviendas prestadas en varios sitios de la ciudad que se mantienen en reserva por seguridad.